Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda a Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Y comenzamos con noticias de crimen. Y es que un hombre acusado de golpear a una persona para robarlo ha sido arrestado. Curtis Ginger Rich, de 24 años, que usted ve en su pantalla, fue tomado en custodia y es acusado por cargos de robo. De acuerdo al reporte de arresto, Ginger Rich estaba en la Walmart, ubicada en la calle Ambler, cuando le dio un puñetazo a un hombre, causando que sangrara. La víctima dice que Ginger Rich le estaba pidiendo cinco dólares y su teléfono. El sospechoso fue arrestado cerca de su casa y eventualmente admitió que fue él quien agredió a la víctima. Además, esta mañana, el vehículo de un conductor que se encontraba cambiando una llanta fue impactado por detrás. Esto ocurrió en las carriles en dirección oeste de la Interestatal 20, en el condado Taylor, cerca del marcador de milla 276. El hombre fue llevado al hospital y se desconoce su condición. Y ahora en noticias de la ciudad, para aquellos que se quedarán en la ciudad para las fiestas de fin de año, un recordatorio que varias de las oficinas de la ciudad estarán cerradas este miércoles y esto incluyen el ayuntamiento, el distrito de salud pública, la biblioteca principal, el zoológico, entre otros. Además, CityLink y el servicio de recolección de basura correrán hasta el día siguiente, el jueves. Para ver la lista completa, usted puede ingresar a la página web BigCountryHomePage.com. Bueno, ahora pasamos a una actualización del tiempo. Aquí podemos ver en estos momentos, tenemos unos cielos bastante despejados aquí en todo el estado. Las temperaturas están frescas. En estos momentos, contamos con unos 52 grados. Aquí en Abilene, 51 para lo que es en Midland. Y en DFW, tienen unos 54 grados. Para esta noche va a ser una noche fría, esas temperaturas bajando a unos 32 grados. Los vientos van a estar entre las 5 y 15 millas por hora. Así es que no sería mala idea de proteger sus plantas, tuberías y sobre todo a sus mascotas. Ya para el día de mañana vamos a tener un día soleado. Las temperaturas alcanzando 55 grados y los vientos estarán girando entre las 5 y 15 millas por hora. Bueno, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Que pase muy buenas tardes. Gracias por ver el video.